Muy buenas noches. Julio César Castaños Guzmán dice estar en disposición de presidir la Junta Central Electoral. La oposición política fijará este sábado su posición sobre la escogencia de los miembros de la Junta Central. Y en el ámbito internacional, Donald Trump comienza desde este viernes a formar su equipo de gobierno. Con ustedes, Rosani Zapata. Así comenzamos. En Santiago, asesinan mujer de 53 años para despojarla de un celular. En Azua, una joven de 18 años se suicida de un balazo en la cabeza. Aduanas desmiente que sea a partir del 15 de este mes la aplicación del impuesto a compras por Internet. La ciudadanía con el grito al cielo por el aumento de precio de algunos productos de la canasta básica. Y Luis Abinader visita familias afectadas por las lluvias en Puerto Plata. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Gracias por la sintonía. De inmediato vamos con la pregunta del día. Cuando lo disponga el señor director, ahí está. Considera usted que la ley de seguridad social necesita ser modificada. Puedes responder a través de Facebook en noticias.telemicro y en Twitter e Instagram, búsquenos como ntelemicro5. Comenzamos. El expresidente de la Junta Central Electoral y actual juez de la Suprema Corte de Justicia, Julio César Castaños Guzmán, está dispuesto a presidir el organismo comicial. Así lo hizo saber al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, mediante una carta en la que manifiesta su disposición de aceptar. La escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central ha vuelto a enfrentar al PLD y a la oposición. Sin embargo, Castaños Guzmán es aceptado por ambos bandos. En la misiva, el juez explica que es su experiencia en el tema electoral y pretende que esto permita hacer equilibrio. Castaños Guzmán no estuvo entre las personas que fueron entrevistadas por los senadores. Y siguiendo con el tema, precisamente el bloque de partidos de la oposición se reunió este viernes para buscar consenso sobre los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, pero será este sábado cuando la den a conocer. Y como nos cuenta Anovi Delgado, Castaños Guzmán suena entre esas personas favoritas. Y un tribunal electoral... Julio César Castaños tiene méritos para presidir la Junta Central Electoral, así lo considera el excandidato presidencial del PRM, por lo que el presidente del Partido Humanista Dominicano dice estar de acuerdo con que sea escogido, pese a que no ha sido evaluado por la Comisión del Senado. Luis César Castaños es una persona seria, honesta, que tiene la confianza y la distinción nuestra. Un hombre excelente, extraordinario, un hombre católico como yo, de práctica católica, de práctica cristiana. El éxito Paula además favorece que Roberto Saladín sea de los miembros del órgano electoral, aunque existiría una situación complicada dentro de la Junta si este, junto a Castaños, estuvieran en el organismo. Si están solo con tres contaminados políticamente por los PLDistas y el poder del PLD, sea por Danilo, sea por Leonelo, sea por Reynaldo Párez Pérez, entonces hay tres votos que le van a hacer la vida imposible a esos dos honorables hombres íntegros. Con relación a la postulación de Carmen Invert Brugal, Paula tiene su parecer. Nosotros no hemos dicho de su integridad, de su honestidad, de su honorabilidad, nosotros no hemos cuestionado eso, lo que cuestionamos es el tinte político. En tanto, Luis Abinader dijo que el Partido Revolucionario Moderno está realizando encuentros con otros partidos de la oposición para presentar su postura. Mañana entonces se dará una rueda de prensa, dando a conocer al país la posición. Estas informaciones fueron ofrecidas previo a la celebración de una misa en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, con motivo al 26 aniversario del Partido Humanista Dominicano. Habrá que esperar este sábado a las 10 de la mañana para conocer la posición que fijará el bloque de opositores sobre este tema. En Santo Domingo, República Dominicana, Anobi Delgado, Noticias Telemicro. Y la Asociación de Jóvenes Empresarios, Somos Pueblo, el Foro Ciudadano y otras entidades respaldan que se produzca un consenso sobre las personas que integrarán la Junta Central Electoral. José Martínez Oppelman dice que al parecer, existe un consenso para que Julio César Castaños Guzmán sea elegido como presidente de la Junta Central. En otra información, una mujer de 53 años falleció mientras recibía atenciones médicas en Santiago, esto luego de ser herida de bala por desconocidos que viajaban en una motocicleta por la avenida Antonio Guzmán de la referida provincia, próximo al sector en Sánchez Peralta. La víctima es Ramona Rodríguez, quien recibió tres impactos de bala, sin que le despojaran sus pertenencias. Elementos desconocidos, abuelos de una motocicleta, le ocasionaron herida que posteriormente le provocaron la muerte mientras recibía atenciones médicas en un centro asistencial de esta ciudad, la nombrada Ramona del Carmen Rodríguez López, de 53 años. Ella estaba esperando un vehículo para ir a su trabajo y le impactaron unos delincuentes, me imagino, porque no pueden ser otra clase de personas. Aquí ando en una delincuencia que se acaban en esa esquina y atracan todos los días por la mañana. Y ahora vienen y le atracan a ella y le meten dos tiros y se van por ahí mismo. El hecho es investigado por las autoridades policiales, en tanto el cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses de Santiago para los fines de autopsia. La Policía Nacional en Santiago detuvo a Leonardo Daniel Luna, alias Danielito, de 19 años, quien es acusado de herir de bala en el abdomen a una menor de 13 años el pasado viernes en el sector en Sánchez Bolívar, supuestamente porque ésta se negaba a sostener una relación amorosa con él. Según la uniformada, el detenido confesó que tomó prestada una pistola y tras acercársele a la menor, se le disparó de manera accidental. La menor herida permanece en estado delicado en el Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago. En otra información, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene la alerta de inundaciones y deslizamientos de tierras para 10 provincias, de las cuales 3 están en amarillo y 7 en verde. Las provincias en alerta amarilla son Puerto Plata, Montecristi, Espaillat, mientras que en alerta verde están Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, Monseñor Noel, María Trinidad, Sánchez, Tajabón y La Vega. Tenemos 1.202 viviendas afectadas todavía, viviendas destruidas 27, desplazadas a casas de familiares 6.100, tenemos comunidades incomunicadas 23, puentes afectados 7 y provincias en alerta son 10. Le pedimos a la población en alto riesgo en la provincia de alerta y en el resto del país darle un estricto seguimiento al parte meteorológico de la ONAM. Para este fin de semana se pronostica el alejamiento de las vaguadas para dar paso a un sistema frontal que se ubicaría próximo a la costa norte del país. Por esta razón continuarán los aguaceros. Tras la pausa, entérese qué pretende hacer el gobierno con la ley de seguridad social. Y qué hizo el presidente de Estados Unidos al conmemorarse el Día de los Veteranos. Día de los Día de los Día de los Día de los